En la institución educativa municipal INEM de Pasto, se realizó el acto simbólico del regreso a la presencialidad en los establecimientos educativos del municipio en el marco de la pandemia por COVID-19. Un retorno a la presencialidad seguro, ese es el mensaje, con una prevención, hemos venido preparándonos la alcaldía, la Secretaría de Educación, todas las directivas, el señor rector del colegio INEM, en este caso donde estamos, y poder garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Con todos esos protocolos, pues la aprobación de los padres de familia, que es fundamental para que los jóvenes regresen, en este caso son los de grado 11, y lo más importante son las ganas de ellos, creo que la gente está contenta de volver y con esa responsabilidad individual avanzamos un proceso del inicio a la presencialidad en el municipio de Pasto. Los estudiantes de grado 11 de la institución educativa municipal INEM se mostraron felices de volver, pero con el compromiso de cuidarse. Una totalmente alegría, pues regresar, sentir que vivimos una experiencia totalmente diferente a la que estábamos normalmente acostumbrados, la virtualidad nos chocó bastante y ahora saber que vamos a regresar es un cambio enorme y satisfactorio. Conocer bien y entender bien los cuidados y a lo que nos estamos enfrentando es muy difícil y si nosotros no queremos volver a lo mismo, a la virtualidad, pues obviamente retomar nuestros cuidados, saber que necesitamos, saber cómo cuidarnos y así pues seguir el distanciamiento, el lavado de manos y pertinentemente las medidas de seguridad para así poder seguir normalmente presencial. La preparación y el acatamiento de los protocolos de seguridad fue lo que hizo posible el retorno. Determinamos pues ya hacer este regreso hoy con mucha alegría y satisfacción y la presencia del señor alcalde prácticamente en un acto simbólico se hace lanzamiento ya de estos procesos de alternancia en el municipio de Pasto. Sé que ya las instituciones educativas, centros educativos del municipio ya están totalmente en presencialidad total. En estos colegios grandes nos toca pues como la misma norma lo dice, responsable, gradual y progresivamente. Por eso hoy apenas recibimos a los jóvenes de grado 11, en la semana recibimos ya a nuestro resto de bachillerato, la próxima recibimos primarias y la próxima recibimos nuestro preescolar. Somos progresivos y gradualmente en todos estos procesos garantizando esos y todos los medios y elementos de bioseguridad. ¡Gracias!